Si aún tienes pendiente cumplir tu sueño de venir a Australia pero estás preocupado por la edad, tenemos una buena noticia que contarte. La Student Visa no tiene límite de edad. Te vamos a mostrar todas las ventajas de venir aquí a estudiar a Australia. Te mostraremos todos los requisitos para obtener tu visa de estudiante y por supuesto responderemos a cualquier duda que te pueda surgir en el camino. La verdad es que nunca es tarde para venir a Australia y es que el País de los Canguros permite obtener el visado de estudiante a personas de cualquier edad. Además, este visado podrás compaginarlo con un trabajo a media jornada que te ayudará a financiar tu estancia aquí en Australia. Todo esto de la edad no será quizá una excusa que tú mismo te pones porque te da miedo salir de tu zona de confort, pero cuidado porque igual dentro de 40 años miras atrás y dices uy, ahora sí que no es el momento y cuando lo fue, perdiste la oportunidad. Así que si tienes ganas de vivir una experiencia en el extranjero, mejorar tu formación, mejorar también tu inglés, no dejes pasar esta oportunidad y vente con nosotros a Australia. Tengas la edad que tengas, no te arrepentirás. Antes que nada tienes que suscribirte a Viajando Voy y dale a la campanita para que el señor YouTube te notifique de los próximos vídeos que vamos a ir subiendo y así no te pierdas nada. Que además, seguro que estos vídeos que estamos preparando te van a servir de mucha ayuda. Desde ya, deja un buen like y ahora sí que sí, ¡empezamos! ¡Bienvenidos un día más! Hoy vamos a explorar una de las visas más demandadas aquí en Australia. La visa de estudiante o la Student Visa Subclass 500. Primero tenemos un disclaimer que hacer porque esta Student Visa no es la única visa que existe sin límite de edad. Pero, para que este vídeo no se haga tan largo, vamos a preparar otro vídeo donde os explicaremos otros tipos de visa para cuando ya tienes 30 años o más. Australia es conocido por su sistema educativo de alta calidad. Las universidades australianas se ubican entre las mejores del mundo en términos de enseñanza e investigación. Además, es un país increíblemente diverso con una población multicultural. Esto te dará la oportunidad de interactuar y aprender de personas de diferentes orígenes culturales, lo que enriquecerá tu experiencia personal y educativa. Y hay, por supuesto, mucha gente que se encuentra en la misma situación que tú. Es decir, que han decidido salir de su país para buscar como un futuro más próspero y entendemos al 100% por qué han elegido Australia. Una de las cosas positivas de estudiar aquí en Australia es que al terminar tu curso vas a poder acceder a una visa de posgrado. Y esta te va a dar la oportunidad de trabajar durante dos años aquí en Australia de aquello de lo que tú has estudiado. Y además te dejará la puerta abierta en el caso de que tú quieras acceder a la residencia. Esa ansiada permanencia que muchas personas sueñan con lograr, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Además de que Australia es uno de los países más estables y seguros del mundo. Por lo que esto es un punto muy importante para aquellos que estén preocupados por su estabilidad a cierta edad. Y ahora vamos a explicar los requisitos para aplicar a esta visa de estudiante. Lo primero, debes haber sido aceptado en un programa de estudio en una institución australiana registrada. Y estas pueden ser o bien universidades, o institutos técnicos, o escuela secundaria, o en definitiva cualquier otro tipo de institución que esté registrada. Lo segundo que tendrás que hacer será demostrar que has pagado las tasas de matrícula. Y esto garantizará que puedas cubrir los costos de tu educación mientras estés aquí en Australia. Y aquí hay que diferenciar el precio de la matrícula y el precio de lo que vale el curso en sí. Esto dependerá también de cada institución, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, igual te toca pagar la mitad del curso por adelantado antes de empezarlo, y luego la otra mitad una vez ya estés en Australia. Y también podrás pagarlo a plazos o no, dependiendo de lo que ellos te digan. En el tercer punto tenemos que es obligatorio contar con un seguro médico privado para estudiantes, el cual deberá durar toda tu estancia en el país. Y por aquí os va a estar saliendo un tipo de seguro para estudiantes. Que si os apetece, pues le echáis un vistazo y ahí tenéis una opción. Debes testificar que cuentas con suficientes recursos económicos para cubrir tus gastos mientras tú estés aquí en Australia. Esto incluye el costo de alojamiento, alimentos, transporte y otros gastos personales. Pero una de las cosas importantes es que no estás obligado a subir un extracto bancario con todo este dinero. En quinto lugar, en algunos casos deberás someterte a un examen médico y presentar este certificado de salud. Y en sexto lugar, para aquellos que quieran estudiar durante un tiempo prolongado, deberán pedir la visa de estudiante extendida. Y esto implica cumplir con requisitos extra, como por ejemplo la aprobación de un curso a tiempo completo y también la demostración de un progreso académico satisfactorio. Y por último, si deseas trabajar mientras estudias, que sepas que hay una restricción en el número de horas que puedes trabajar semanalmente. Y es que para los estudiantes el número de horas máximo que van a poder trabajar es de media jornada a la semana, unas 24 horas. Y esto lo cambiaron en julio de 2023, ya que anteriormente, desde la pandemia, podían trabajar full-time. Debes tener en cuenta que estos requisitos pueden variar dependiendo de la visa que tú pidas y de tu situación personal. Por lo tanto, es esencial consultar el sitio web oficial del Departamento de Inmigración de Australia y en el caso de que tengas dudas, pues puedes consultar a un asesor, a una asesora de inmigración para que ellos te guíen en el camino y te puedan ayudar en cualquier cosa que puedas necesitar. Por aquí te dejamos nuestro Instagram para que vayas a seguirnos y no te pierdas ninguna de nuestras aventuras Ossis y también las que vamos a vivir en otros países porque nos vamos ya muy pronto, chicos, nos vamos de viaje. ¡Qué ganas! Y eso, que nos podéis escribir también por allí. No tienes por qué querer venir a Australia a estudiar una carrera o un curso de varios años, sino que también existen cursos de tres meses o incluso seis meses con los cuales puedes venir aquí a estudiar, por ejemplo, un curso de idioma, como puede ser inglés, para mejorarlo. Y luego tú ya, una vez aquí en el país, puedes decidir si quieres quedarte o si quieres volverte a tu país. De hecho, una cosa muy curiosa de esta visa es que cuando te la aceptan, tú puedes venir aquí a Australia tres meses antes de que empiece tu curso y trabajar durante media jornada durante esos tres meses. Y luego, al acabar el curso, también te podrás quedar dos meses más. Con lo cual, si aceptas una visa de seis meses por estudiar un curso, te podrías quedar hasta once meses. O sea, que está fenomenal. Y por aquí os va a estar saliendo este vídeo donde les hicimos una entrevista a nuestras amigas colombianas, que os mandamos muchos besos desde aquí, os queremos y nos acordamos mucho de vosotras, donde les hacemos una entrevista y ellas pues nos cuentan cómo ha sido su experiencia, porque ellas vinieron con la visa de estudiante, y bueno, eso que vais a verlo después de terminar este vídeo. Otro tema a tratar es el económico, porque ¿cuánto dinero necesitas tener para venir a estudiar aquí a Australia? Esto obviamente dependerá de muchos factores, pero vamos a poner como ejemplo que una persona quiere venir a estudiar durante seis meses un curso de inglés aquí a Australia, David os va a explicar qué necesitará. Un pago inicial del curso de alrededor de unos 2.500 dólares australianos. Necesitarás un seguro médico y este te cubrirá todo un año por unos 500 dólares. El pago de la visa serán 720 dólares. Si has hecho el proceso mediante una agencia migratoria, esta variará, con lo cual no te podemos dar una cifra exacta. Y una vez llegues a Australia, tendrás que tener en cuenta dos gastos muy importantes. Uno será el del alojamiento, que llegarás a pagar unos 150-200 dólares por semana, y luego tus gastos personales, que estos serán de alrededor de unos 200 dólares. Y esto decir que está todo en dólares australianos, que no americanos, que David no ha especificado, para que no haya ninguna duda. Exacto, dólares australianos. Con lo cual, si aquí hacemos la suma, serían unos 4.000 dólares, alrededor de unos 4.000 dólares australianos, con lo cual serían unos 2.700 dólares americanos. Sí, por aquí dejaremos la conversión de todos modos. Y una ventaja de la Student Visa es que, por ejemplo, si tienes marido, mujer, pareja de hecho, incluso hijos, ellos se pueden unir a tu visa de estudiante, así que te los puedes traer también. Aunque eso sí, los requisitos también variarán. Y seguramente tendrás costos extras, como por ejemplo el seguro médico, y la escuela de tus hijos si estos son mayores de 5 años. Aquí queríamos parar un momento y explicaros una cosa. Y es que resulta que, como en todas las visas que existen, lo que uno debe intentar al pedir una, es intentar convencer al país de por qué quiere ir a ese país y estudiar X curso. Si quieres venir a estudiar un curso de inglés aquí en Australia, no te van a poner ninguna pega. Pero si por lo contrario lo que tú quieres es estudiar un curso de cocina, carpintería, electricidad, etc. y tu background es que has estudiado ingeniería o maestría, pues lo más seguro es que te pongan alguna pega y te pregunten el por qué. Porque pasas de estudiar una carrera de X nivel a estudiar un curso de cocina. Con lo cual tienes que tratar de convencerles, con diferentes argumentos, de por qué tú quieres hacer ese curso. Y para ello deberás hacer hincapié que lo que tú no quieres es quedarte aquí a vivir. Simplemente quieres venir aquí a estudiar X curso, hacer las prácticas si te corresponden, y luego volverte a tu país con mucha más experiencia. De hecho, si alguien quiere venir a Australia para quedarse a largo plazo, recomendamos que investigue estas listas de profesiones requeridas a largo plazo o profesiones de alta prioridad dentro de cada estado de Australia. Y si queréis que hagamos un segundo vídeo explicándoos paso a paso cómo aplicar a esta visa de estudiante, déjanoslo en los comentarios y os estaremos leyendo, para así nosotros pues saber si este tema os interesa o no. Y trabajar duro en el siguiente vídeo. De momento os dejamos con este otro vídeo donde hablamos de cómo conseguir tu visado este 2023 para venir aquí a Australia, donde hablamos de otras visas como por ejemplo la Work and Holiday Visa, que es con la que nosotros vinimos aquí a Australia. Ya está aquí el vídeo de hoy. Esperamos de corazón que os haya ayudado, que os haya servido, que hayáis aprendido cómo está el tema de la Student Visa, porque esta es una muy buena opción para venir de primeras aquí a Australia. Y si os estáis planteando que queréis ir a vivir a otro país, ya sea por la experiencia, por mejorar X cosas en vuestra vida, nosotros os diríamos que sin duda lo hagáis. Exacto, no os arrepentiréis y seguro tendréis una vivencia inolvidable. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo, por vernos y por todo vuestro apoyo. Y que sepáis que estamos a esto de los mil primeros suscriptores del canal Viajando Boy. Ya somos una familia. Muchas gracias, por favor, seguid dándonos vuestro apoyo, porque esto nos motiva a seguir creando, a tener más ideas, a tener más ganas. Que al final esto nos quita mucho tiempo y nosotros también trabajamos en otro trabajo full time. Así que nada, que es una motivación extra ver todo vuestro apoyo. Y lo mejor es que tendremos que celebrarlo, ¿no? David, de alguna manera. Vamos a pensar algo para hacer. Una sorpresita. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo y... Y con nuevas noticias, porque se vienen cositas muy chulas. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Super, no puedo más. Sácame de la casa, sacadme de la casa. Si me queréis, votadme para salir de la casa. D.G.H. VIP 2043. VIP. Se viene minibar, hombre. Maquillaje. Super, luego quiero hablar contigo. Super, échame. Que hace mucha calor. Hostia. Estamos sudando. Porque el earphone no lo podemos poner en modo turbo, porque se escucha en el micrófono. Vale. Y es action. Porque ahora soy inglesa. Oballera. Una B2. Que conste en acta que la... Que conste en acta que la del segundo B me ha agredido. No para, no para, no para, no para. ¿Te buscas aquí dentro también? Y ahora. Demostrar que has pagado las tasas de matrícula. Tasas de matrícula. 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 Ya empezamos. Las tasas de matrícula. Matrícula. Es que no puedo... No sé acceder. A ver. ¿Qué me estás contando? ¿Cero o normal? Cero, cero. Cero, cero. ¿Pero qué cero? ¿Pero qué cero? Cero, cero. ¿Pero la chocolatina de antes? Pago inicial del curso de alrededor de unos 1.500 dólares. Seguro médico sobre unos 500 dólares. Te cubre todo un año pago de la visa de 7020 dólares.